En el uso de la palabra, el diputado Marcos Clery, le quiero recordar a los señores diputados y diputadas que están los discursos de los tres bloques de cierre y después votamos que revisen el VPN, la conectividad, la conectividad en el Webex, así después no tenemos ausencias que no queremos. Gracias, Presidente. En primer lugar, ya en la continuidad, ya el 18 de noviembre de un día tan importante por los anuncios, los proyectos de ley que estamos tratando, que hay que mirarlo de una manera integral para la construcción de un nuevo pacto ecosocial, un nuevo paradigma en donde cada uno de los que hoy somos representantes de nuestras provincias, del pueblo de la Nación, está haciendo sus aportes. Y por supuesto, con la posibilidad de hacer incorporaciones y en la mirada del nuevo paradigma, comprendiendo que nadie tiene una verdad absoluta si no somos parte de una verdad relativa construyendo un nuevo paradigma con la observación y la posibilidad de potenciarlo con una mirada de poliedro. Esa mirada de poliedro que en donde nosotros estamos proponiendo un aporte para poder parar el fuego que muchas veces utiliza para poder maximizar las ganancias a costa de destruir un ecosistema, generando un gran ecocidio y atentando contra la salud de la población vecina y, por supuesto, destruyendo la flor y la fauna de los lugares afectados por esta práctica que es del año 1800 con anterioridad y estamos en el año 2020. Y para poder cuidar nuestra casa común, nosotros venimos a tener esta propuesta que junto con otros proyectos de ley que vamos a seguir proponiendo y debatiendo, vamos construyendo la hoja de ruta para poder cumplir con lo que establece la Constitución Nacional y asimismo con una clara educación educativa y un verdadero cambio cultural, podamos transformar y plasmar lo que estamos poniendo en proyectos de ley en una mirada de futuro atendiendo los problemas del presente. No sólo desde la cuestión económica, no sólo desde la capacitación, la educación y de poner de manifiesto que podemos hacer nuestro aporte transformador a través de estos proyectos de ley para poder avanzar y dejar atrás estas prácticas vetustas que algunos evidentemente no ponen en valor la cantidad de ecosistemas que se han destruido porque no se pueden capitalizar, pero sí ponen en sus balances como ganancia, la maximización de las ganancias por el terreno que han podido avanzar para poder hacer emprendimientos inmobiliarios según la zona o extender la frontera ganadera para poder llevar adelante la mayor cantidad de cabezas de ganado y explotar en esos lugares a costa de la destrucción de ecosistemas y de atentar contra la salud de la población. Soy de la ciudad de Rosario y desde marzo hasta el día de hoy hemos estado sufriendo incendios en el delta del Paraná en donde las consecuencias de la salud las sufrimos los rosarinos y todos los vecinos y vecinas de la zona y el ecocidio está en el delta porque han previsto que va a haber dos años de bajante y en esos dos años de bajante van a poder extender la superficie para poder llevar adelante la producción ganadera con prácticas del año de 1800 en el año 2020. Y por la ley de acceso a la información pública le pedí al Senasa la información de quienes son los productores ganaderos en la zona que tiene por supuesto la vacuna, que están llevando adelante el control de sanidad animal y que venció la primera vacunación en marzo y por supuesto desde que terminó esa vacunación en marzo empezaron a producirse los incendios. ¡Oh casualidad! Pudo haber sido la sequía, no intencional, pero justo los incendios porque está georreferenciado en la información del Senasa en donde está el rodeo y en donde se vacuna. Justo los incendios son al lado de donde están georreferenciados los rodeos y los lugares de vacunación, no son en el lugar específico donde está el ganado, justo en el campo lindero. ¡Qué casualidad! Y así esa práctica fue avanzando todo el delta, no utilizando la tecnología si utilizando el fuego como herramienta para maximizar ganancias y destruir ecosistemas. Por eso que nosotros estamos a favor de la producción que debe ser amigable con nuestro ambiente y nuestra casa común cuando uno tiene que hacer el balance de cuánto es el capital que se invierte, también tiene que hacer el balance de cuánto es lo que se destruye. Y en esto, para poder tener un mejor vivir y cuidar nuestra casa común es el momento de poder, entre todos y todas, construir este nuevo paradigma para este nuevo pacto ecológico y social que cumpla con nuestra Constitución Nacional pero principalmente garantice que las futuras generaciones y las actuales generaciones tengan la posibilidad de vivir de manera adecuada y no sufrir lo que estamos sufriendo hoy, todos los argentinos y argentinas y sobre todo los vecinos linderos a esta zona. Y también, ya voy redondiando y termino, me extendí, lo que pasa es que me apasiona ver las argumentaciones que tratan de realizar. Recordar que tenemos hoy un Ministerio de Ambiente, que la Dirección de Manejo del Fuego, que en el gobierno anterior se lo habían sacado a la Secretaría de Ambiente y se lo habían dejado a la Secretaría de Seguridad, no tenían los recursos necesarios en el presupuesto. Y por supuesto que ahora en el Ministerio de Ambiente, luego de un decreto de necesidad y urgencia, volvió a estar ante el Ministerio de Ambiente la posibilidad de manejar esta dirección y además aprobamos en el presupuesto de la Nación la posibilidad de dotar de mayor cantidad de recursos. Pero esa no es la solución, porque eso va a ir luego que los incendios se están realizando. Este proyecto de ley, como muy bien dijo la diputada Florencia Lombreave, es para prevenir, es para concientizar y es para que todos y todas empecemos a tomar conciencia de que para poder hacer un uso adecuado del suelo tenemos que cuidar el territorio, tenemos que cuidar nuestra casa común y por eso venimos a proponer este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Marcos Clery.